...entonces que van a estallar el sol, el mundo entero y nuestro amor... ...cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar, una nueva luz de ensueño... ...que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor, es fuego que al arder, une a los dos... ...bajo un cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana, pájaro multicolor... ...bajo una mirada extraña, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor, es fuego que al arder, une a los dos... ...un mirado brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir, siento entonces que van a estallar... ...el sol, el mundo entero y nuestro amor... ...cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo... ...porque brilla en tu mirar, una nueva luz de ensueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia de su amor... ...es fuego que al arder, une a los dos... ...un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir... ...siento entonces que van a estallar, el sol, el mundo entero y nuestro amor... ...amor, amor, amor...